La parte de la intro y la parte del preestribillo son las partes más suaves de la canción. Las trofas tienen más fuerza que la intro y que el preestribillo y el estribillo es el que más fuerza tiene. Esto significa que en las partes de la intro, que simplemente está el bajo y la guitarra, podemos utilizar sonidos limpios en la guitarra para no cargarlo mucho. Las densidades hacen relación a la cantidad de instrumentos, las dinámicas hacen relación a la fuerza con la que tocamos. Entonces el riff podríamos hacerlo en algunas partes con sonido limpio y en otras partes con distorsión. Voy a tocarlo ahora con un poquito de reverb y un poquito de chorus para que vean más o menos cómo queda. Cuando vayamos por ejemplo a las trofas y queremos darle un poco más de fuerza, podemos utilizar la distorsión para diferenciarlo de la intro, o incluso podríamos usar la distorsión y con palmutting, simplemente por darle un toque diferente a nivel tímbrico. ¡Gracias! 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 Gracias.